Viene la parte social y la parte del arte y la parte de los microorganismos que es todo un mundo y cómo se vincula eso con el suelo y entonces con las plantas y entonces la salud y las hierbas y la farmacia ecológica, eso es un mundo y todo está bien conectado y es bien bonito y bien inspirador y me siento muy contenta de poder hacer este trabajo.